y bueno señores vamos ahora la winner's final gracias a balrok que ahora dice que se escucha verjas gracias a los que nos están ahí cuidando en el stream ahí en el chat y bueno vamos ahora la winner's final tenemos a chocen a crao después de hacer el pues prácticamente reverse 2-0 para llevársela la buena semifinal y del otro lado a diego ni a edkins mandaron a man ella pinea a losers con ese combo que recordemos fue de un buen of smash estuvo bien rico la dieta pero bueno vamos a concentrarnos ahora en lo que tenemos enfrente vamos a prestamos el poco de stadium 2 y bueno realmente ahorita los veo muy muy parejos y diegona y perdiendo el salto pero regresando muy bien con ese comercio pi tranquilo aunque 84 por ciento prácticamente es por error olvidenlo ya sin querer este termina matando a su a su compañero pero llegó no se agüita llegó un regreso en chinga y poniendo ahora al bonado voy en posición de juggling hay muy buena opción por parte de diegón con ese útil pero no es suficiente no logra asomarse la cabecita de shulk como para poder quitarle el stock y bueno realmente aquí la labor del equipo azul pues ya se ve en un poco más complicada ya que el equipo rojo todavía no pierde ningún stock y llegó pues tiene un stock menos aunque a los árboles algo muy raro y con el córter claro va siendo muy bien el tec pero no esperaba el secuestro por parte de edad y pues ya pierde su primera stock al mismo tiempo que edad y bueno ahora regresa al escenario el equipo azul con esto que desventaja yo se va y cuidado muy bien es esto que ahora cambiando a shift art pero con esos aéreos que recordemos pues tienen bastante alcance y ahora 60 y 161 por ciento que tiene sur cae y campeando muy bien pues esa vida realmente probablemente en este en cualquier momento cambia a abonado de escudo pero me parece que en ese momento ya pierde el stock y hijo les se fue un qué rico por parte de gona y muy bien muy 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 para evitar así para que le quitar a la la segunda stock y ahora está empatado pero de contiene tiene muchos años su primer stock en su segundo stock disculpen entonces esto pues es una muy ligera desventaja aún así recordamos que ganador de tres golpes ya te quitó la stock compañía 40 por ciento de daño aquí muy bien ahí es pegándole en la cola con ese smash y ahora chocen tratando de buscar a diagón fuera del escenario pero no contaba con él y ese smash y ahora llegó todavía cuida muy bien esa vida lo puede en posición de edgar intenta regresar con el directo de alerta y ya no logra alcanzar con el lobby y ahora esto está empatado pero crowd tiene casi 100% de la última stock entonces se tendrá que jugar más paciente porque un golpe uy pareciera que se iban a secuestrar mutuamente los dos pero no el equipo azul todavía sigue ahí todos por uno ese y ahora ya es chocen está en solitario contra los dos ganondorf o sea que es un macho que realmente chul puede ganar pero aún así el chile salvó en este caso pero le lee muy bien ahí el el rol y le quita la última vida a azul llevándose el primer juego de esta windows final qué rodo nada ordoñes se unió bienvenido rodos si es que nos estás viendo ya desde desde el viejo mundo vamos ahora a carlos porque molín parece que la capturadora sólo se traba en la pantalla de selección de personajes pero en ahí va se traba y cuando agarran monos ya reacciona no sé no sé por qué pasa pero bueno pasa mientras no sé muy extraño entonces ya nos vamos a acá los vamos a ver si ahora el escenario le funciona al equipo de hechos en realmente yo creo que por el hecho que son un este de calos es enorme entonces ganando no tiene un poquito más de ventana para matar o sea ya no lo hace tan temprano entonces vamos a ver si si ese es ese counter pic le beneficia el equipo rojo realmente creo cuidando muy bien ahí su primera vida a 13 por ciento muy muchos en ahí buscando muy bien a los dos y le costó una vida pero ahí muy bien arriesgado le quitó las dos vidas a los dos ganó por ahí sin desciendo prácticamente nada de hechos empujando se entre los dos y bueno el equipo azul respondiendo y muy bien la cachetada con esos nerds pero aún así como que intimidó un poco ya los de un poco más tranquilos al equipo de diegón y de ed pero aún así yo siento que que no se van a dar por vencidos tan rápido 8 será buscándolo muy bien fuera del escenario pero es llegándolo por atrás y tratando de rescatarlo este de ed pero no pues no fue suficiente no logró hacer que diegón regresará aún así diegón regresando como se debe y si se fue jose pero ahora pues como pueden ver yaniki le está quitando los días a cindy cindy no ha hecho nada uy pareciera que lo vimpló muy bien ahí leído wow no sé qué pasó ahí la verdad es que bueno macho muy muy este todo un todo una montaña rusa de emociones en este en este juego entonces vamos a ver si si debo logra aquí hacer el combate o uy qué buen da un b por parte de de gom pero no fue suficiente para quitarle el stock a cindy aún así dicho se tiene 34 por ciento y muy muy bien yo será y le quita la vida a su compañera y lamentar que gran error pero no se cambia stock de smash de monado pero se arrepiente nos vamos ahora yo yo creo que busca la opción de quererlo secuestrarlo al hecho muy bien ahí ay wey no están acabado esto va una a una a pesar de que se pararon ahí todo el mundo se paró del hype miren ahí van a ver cómo se traba mi capturadora y agarran personajes está trabada la capturadora no entiendo qué pasa cambian y cuando agarran monos reacciona entonces no sé qué chingados no no sé qué pasa vamos a final destination ahora tercer juego la verdad yo sí pensé que yo se iba a morir después de ese flash pero hoy pierde la primera de esto que digo pierde el escudo igual esto que todavía no hay muy bien recibido ahí llegó con esos más para quitarle les toca a chocer y ahí viene el primero y el equipo de ambos ganando que ya muy intensos ya este chocen pero por otro lado jugando muy bien ahí con esos aéreos aún así no intimidan a los gerudo ahí lamentablemente fue rescatado no era haciendo muy mal el erdo ya tiene la oportunidad de regresar y ese erdo se lo terminó matando y bueno muy buen mer por parte de de diegón para quitar la primera stock a crau y pierde la segunda stock en menos de menos de un minuto si apenas un minuto de juego y pues ya el equipo de azul conserva todavía tres vidas y no todavía no se va con ese vaquer me responde a lo que estoy diciendo en el casteo pero bueno muy bueno smash por parte de que quita la segunda stock ahí va por crau fuera del escenario crau regresa y busca muy buena opción con los vaquer y lamentablemente pierde la segunda stock no pasa nada ahora esto es quien tiene la chamba de hacer el comeback son dos vidas pero play espada lo traen como como bolita de ping pong con esos aéreos y ahora yo sean buscándolo fuera del escenario gandondorf conservando y muy bien el salto y hay que ya estaba cantadísimo ese spike pero cindy muy bien ahí rescatando a su compañero no logra hacer nada a ninguno de los dos ya pareciera que es el fin pero aunque sale pero con la garrita donde andas pinche y rodos pues eso dice balrog pues está en están en londres en este momento 2-1 2-1 2-1, favor Chosen y Cindy. Vamos ahora, cuarto juego, posiblemente el último. Y ahora estamos en Pokémon Stadium, un escenario que igual tiene los Blastons, un poco más pequeños. Vamos a ver si logra el equipo de los dos Ganondorf, si llega a Ganondorf. Sí, muy bien ahí, pero, uy, ¿será? Muy bien ahí el Edgegar por parte de Chosen para quitarle la primera stocka a Diegón. No lo dejó regresar bajo ninguna manera al escenario. Ahí, muy bien. Yo creo que aquí el plan de Diegón es distraer a Chosen para que, pues, le gane a Cindy. Le quite todas las stocks a Cindy, que yo creo que es el plan ahorita, ya que Chosen, pues, está haciendo toda la chamba. Pero, Cindy, como en los juegos anteriores, lo que lo diría es que Cindy estaba prácticamente campeando las vidas, mientras Chosen se rifaba. Y, uy, qué buen backslash, pero no llegan a nada. Ponen en posición de Edgegar a los dos Ganondorf. Y, muy bien leído ahí. Guimpeadísimo a los dos. Ahora Chosen cambiando speed. No puede ser. No, guimpeado en cero. Así no, Diegón. Bueno, vamos a ver el equipo azul. Si logra aquí hacer el comeback. Ahora, el equipo rojo, pues, muy dominante. Tienen dos stocks de ventaja prácticamente. Entonces, pues, sí, tendría que hacer el equipo. Uy, qué buen Toriyah por parte de Diego. Pero no fue suficiente para quitarle el stock a Chosen, el cual cambia a Shield Monado. Y ahora Diegón acercándose con un Down B peligrosamente. Lo ponen fuera del escenario. Diegón no logra concretar el stock, pero ahí lo busca. Con esos nerfs tratando de hacerle daño en el Edge. Pero Chosen ahí muy bien respondiendo con esos aéreos. Ahora, ambos equipos, ambos miembros del equipo rojo, pues, ya empatados en daño. Pero ahí muy bien respondiendo Chosen con ese spike. Y ahora dejando a Ed otra vez solo. Y sigue, sigue todavía. Así que vivo, pero, ya. Fueron. Fueron ahí a buscarlos fuera del stage.